Un abrazo lleno de buenas vibras. Greymar, petición está en tus manos. Gracias, Evin, por ese pase. Más adelante te hago una consulta porque yo estoy muy pendiente de esas predicciones de mi signo. Ahora te le quiero pasar a mi querido Coco con Gerencias para Todos. Así es, gracias, Greymar. Loyos, bella y preciosa. Bueno, como lo acaba de decir, tenemos a mi amigo Rafael Nieves con esos tips espectaculares de economía en Gerencias para Todos. ¡Ruédalo, mariquito! Bienvenidos a Gerencias para Todos, primera iniciativa de comunicaciones para el emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencias a Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde tienen muchísimas aplicaciones, entre otras pueden bajar nuestra publicación teórica Gerencias para Todos y también Acción Empresarial. Por eso se las enviamos. Las pueden tomar directamente en nuestra página. Hoy vamos a conversar sobre el fitness financiero. Fíjense, en los deportes, como el triatrón, se combinan muchísimas disciplinas, entre ellas el ciclismo, la natación y la carrera. Este es uno de los deportes que requiere mayor esfuerzo, por lo que el entrenamiento es muy vigoroso. En la finanza podemos hablar de un triatrón financiero como la combinación de tres áreas importantes que nos llevan al cumplimiento de nuestras metas y al buen uso de nuestro dinero. La buena administración de estas áreas nos permitirá estar fitness financieramente hablando. Ellos son el ahorro en la primera disciplina, que es la base para conseguir las metas financieras. Es necesario crear este hábito para conservar nuestro dinero, saber ahorrar antes de gastar. El ahorro no es lo que nos sobra en nuestro ingreso después de asignar gastos. El ahorro es la asignación previa de ese dinero antes de cubrir compromisos. Es importante que te hagas del hábito del ahorro. ¿Por qué? Porque después te va a permitir hacer inversiones, que es la siguiente disciplina. Necesitamos realizar el gasto consciente. La mayoría de las personas maneja sus finanzas personales basados en emociones. Así que cuando se cruzan los zapatos más bonitos o el restaurante más provocativo, el reloj de moda, ahí van a gastar y a comprar ese caprichito. Sin antes pensar en los compromisos y obligaciones que tienen que cubrir de forma prioritaria, tal como el pago de las deudas, la renta, los alimentos, etc. Es importante y prioritario hacer consciente cada gasto que hacemos. Registra todos los gastos y recorta aquello que pueda ser un tar. El otro tema importante en el fitness financiero son las inversiones. El ahorro solo no sirve de nada. Dejarlo guardado bajo el colchón, en cierto modo, es perder. Ya que el dinero a lo largo del tiempo cambia de valor. Esto es por la inflación, que es el incremento generalizado de los precios. Por lo que siempre debemos buscar que nuestro dinero también se quede dinámico, ganándole en todo momento a la variación de los precios. Una de las formas para lograr esto es que pongamos nuestro dinero en fuentes de inversión, a trabajar para nosotros. Construye tu máquina financiera con más información y educación financiera. El fitness financiero puedes tomarlo en nuestras redes sociales, arroba gerenciatodos, en nuestro Instagram, por cierto, que va creciendo muchísimo, arroba gerenciapara todos. Encontrarás formas de inversión que generan mayores rendimientos. Pero si tu caso es que apenas empiezas a invertir, comienza con inversiones pequeñas, con bajos riesgos, bastante seguras, porque es muy importante que nunca dejes tu dinero sin generar valor. Siempre busca que trabajes para ti. Esto es gerencia para todos. La gerencia es para todos. Gracias Rafael, la verdad que es importante lo del ahorro, cosa que muchos no sabemos hacer, me incluyo. Es importante lo que está diciendo, si te va a caer un dinero, primero piensa en cuánto vas a ahorrar, no esperes que te caiga el dinero para ver cuánto es que vas a ahorrar. Así que bueno, ya regresamos con mucho más de IGA. Y de nuevo por aquí, por la Nali, porque ahora somos pura vida. ¿Y qué hay de nuevo? José.